Estos días se está cocinando el nuevo borrador para el reglamento de drones que va a entrar en vigor en la comunidad europea próximamente. Son días cruciales, sobre todo para los que volamos drones habitualmente de manera recreativa, para tratar de dejar de sentirnos como delincuentes cada vez que sacamos nuestro drone, aunque sepamos que estamos cumpliendo rigurosamente las normas. El vídeo de hoy simplemente es una llamada de atención, un aviso de alerta a todos vosotros, los que soléis volar drones habitualmente de manera recreativa, para que tomemos cartas en el asunto, para que hagamos algo, es el momento para conseguir que podamos volar nuestros drones de una manera segura, pero también tranquila y sin sentirnos constantemente como cazadores furtivos, como si estuviéramos haciendo algo malo, cuando realmente no es así. Y creo que ahora, amigos, es el momento. Ahora es el momento de alzar nuestra voz, de realmente patalear y hacernos oír hasta la medida de nuestras posibilidades, para tratar de que nos escuchen y de que esas nuevas leyes que se están cocinando sobre drones sean razonables y acordes con la realidad que vivimos. Porque, amigos, lo que suele pasar es que las personas, los políticos, los burócratas, que suelen hacer este tipo de legislaciones, primero, no tienen ni idea sobre lo que están legislando, no saben nada de estas nuevas tecnologías sobre las que pretenden legislar y lo que es más importante, suelen estar sometidos a presiones o, bueno, condicionados por fuertes lobbies que tienen grandes intereses para que se legisle de cierta manera y puedan, bueno, pues, campar a sus anchas utilizando estas nuevas tecnologías para sus fines sin tener en cuenta al resto de personas, al resto de ciudadanos que también utilizamos estas nuevas tecnologías. Y estoy hablando, por ejemplo, bueno, pues, de Amazon y grandes multinacionales que tienen fuertes intereses metidos, puestas las miras en ese espacio que va entre los 0 y los 120 metros, bueno, pues, ya sabéis, Amazon, por ejemplo, para mandar paquetería utilizando drones, muchas otras empresas que tendrán similares intenciones. También me viene a la mente ahora mismo esas compañías que antiguamente cobraban miles y miles y miles de euros o de dólares en hacer filmaciones aéreas que ahora cualquiera con un drone de menos de 1.000 euros puede realizar tan bien o incluso mejor que como lo hacían ellos. Bueno, hay muchos intereses ahí metidos, muchos lobbies presionando y, bueno, ese es el miedo, amigos, que nuestros políticos, primero por desconocimiento, segundo por presiones. La Comisión Europea está fraguando esas leyes y creo sin duda que es el momento, es el momento de alzar la voz y ese es el objetivo de este vídeo. Bueno, poner el punto de atención sobre todo esto, que todos sepáis lo que está pasando y que, bueno, aunque quizá nada más que esto quede en una pequeña pataleta, en un modesto rincón de YouTube, bueno, pues poner el foco en ello y que entre todos, bueno, podamos alzar la voz y manifestar nuestro desacuerdo con las leyes que esta gente está fraguando. No voy a entrar aquí en detalles sobre todas esas leyes, os dejo abajo en la descripción del vídeo enlaces al borrador de esta nueva ley y al lugar donde podemos, entre todos, bueno, alzar la voz y dar nuestra opinión porque creo que es hasta el 5 de noviembre. Hasta el 5 de noviembre está abierto, como si dijéramos, el periodo de consultas, el periodo de, bueno, un periodo en el que los ciudadanos podemos dar nuestra opinión, podemos mostrar nuestro desacuerdo. Os dejo el enlace abajo, repito, para que todos, para que todos amigos alcemos la voz y, bueno, vean que no somos pocos los que queremos que se legisle adecuadamente para que todos, y digo todos, y no solo los poderosos, los lobbies, las grandes empresas, podamos sacar provecho de esta nueva tecnología, bien sea para modo recreativo, para modo profesional o para lo que sea. Pero necesitamos, de verdad, necesitamos leyes acordes con los tiempos que corren, acordes con una realidad tecnológica que muchas veces se pasa por alto a la hora de sacar estas nuevas leyes para que todos podamos convivir en armonía en ese espacio aéreo, en esa franja de los 0 a los 120 metros de altura en el que todos los drones, y no solo algunos, deberían tener cabida. Nada más, en este vídeo no quiero alargarme mucho, no quiero entrar en detalle sobre esta legislación. Os repito, os dejo abajo enlaces para que podáis leerla, para que podáis sacar vuestras propias conclusiones y para que podáis, al fin y al cabo, gritar y haceros notar y a ver si entre todos, poco a poco, pero entre todos, haciendo piña, haciendo masa, podemos intentar cambiar algo y que podamos seguir disfrutando de manera sana y de manera segura de este hobby, de esta afición, que son los drones, la fotografía aérea, el vídeo aéreo y demás. Así que ya sabéis, tenéis hasta el 5 de noviembre para, en el enlace que os dejo abajo, expresar vuestra opinión sobre todo este tema, y además podemos también tuitear al responsable de DJI sobre todo este tema de legislaciones y legalidad y demás, un tal Brendan Schulman. Usemos un hashtag. Creo que lo mejor para hacer más fuerza, para hacer más ruido mediático, sería que cuando hablemos de este tema en cualquier red social, en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde sea, usemos un hashtag común para, de esta manera, unirnos y hacer más ruido. Podría ser, volar drones no es un crimen. Usemos ese. Volar drones no es un crimen. Lo voy a poner en el título de este vídeo y os insto a todos a usar ese hashtag con cualquier mensaje sobre este tema. Quizá también en inglés, fly drones is not a crime. Podría estar bien. Usamos los dos para involucrar también a la gente angloparlante. Cuanto más seamos, más fuerza haremos. Y bueno, vamos a ver si de esta forma conseguimos algo. Seguimos. Os dejo abajo su dirección de Twitter. Y bueno, a lo mejor si recibe unas cuantas decenas o unos cuantos cientos de tweets expresando nuestra opinión sobre el tema, también, en cierta manera, este señor puede hacer alguna presión. Por lo menos que sepan que estamos ahí y que necesitamos leyes razonables para que todos tengamos cabida en este nuevo hueco, en este nuevo espacio que se está fraguando para los drones de consumo en el mundo. Última interrupción. Vamos a lanzar también una campaña en change.org, en change.org, una campaña dirigida a DJI para ver si por ese lado también, haciendo un poco de presión, podemos influir, aunque sea un poquito, en la creación de todas estas nuevas leyes a través de esta gran empresa que tiene un gran porcentaje en el mercado de los drones. Así que nada, os dejo abajo el enlace a esa campaña que vamos a crear a change.org para que os paséis, para que firméis y para que entre todos aportemos nuestro granito de arena para tratar de cambiar las cosas. Seguimos. Bueno, termino el vídeo aquí. No quiero tampoco alargarme mucho, pero os repito, os pido, os insto, que vayáis a los enlaces, echéis un ojo a la nueva normativa, al nuevo borrador que está cocinando la comunidad europea y, por favor, que vayáis a dar vuestra opinión, a expresar vuestro malestar o vuestras sugerencias para que esta nueva ley nos dé cabida a todos. Lo más probable es que esto no quede nada más que como una pataleta de uno... Bueno, de un youtuber, ¿no? De varios youtubers, porque vamos a ser varios los que vamos a sacar vídeos de este tipo. Una pataleta de nuestro modesto rincón de YouTube, pero cualquier granito de arena, cualquier aportación vale, cualquier aportación tiene valor, también la tuya, para tratar de cambiar las cosas y de que sean acordes con la verdadera realidad del mundo de los drones. Para que nos dejen un hueco para que podamos volar de manera segura, pero también a gusto y sin sentirnos siempre como si fuésemos delincuentes. Sin más, me despido. Muchas, muchas gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado. Espero que este pequeño llamamiento surta efecto, que muchos de vosotros os animéis a alzar la voz. Y, bueno, os espero, como siempre, en el próximo vídeo. Suscribíos para estar al tanto de las nuevas publicaciones del canal. Seguidme en redes sociales y os espero, os espero muy pronto. Adiós.